El próximo lunes 26 de septiembre se reabrirá la frontera terrestre y aérea entre Colombia y Venezuela. Se espera que desde ese día se retomen los vuelos entre Bogotá y Caracas. Sin embargo, han surgido inconvenientes al respecto. Los inconvenientes se han dado con la aerolínea venezolana Conviasa, que está en la lista de empresas sancionadas por Estados Unidos por los vínculos con el régimen de Nicolás Maduro. Permitir su operación en Colombia expondría al país a ser sancionado también por el gobierno estadounidense. El régimen venezolano asigna a Conviasa para reanudar los viajes a Bogotá, pero el Ministerio de Transporte colombiano ya anunció que en vista de los problemas no se autorizará a la aerolínea llegar a Colombia. 26 personas presuntamente integrantes de la banda criminal Los Esparta fueron capturadas en el departamento de Bolívar en medio de una operación coordinada entre la Sijín de la Policía Nacional, la Fiscalía y la Armada Nacional y que incluyó 25 diligencias de allanamiento. Entre los capturados están alias Pambe, reclutador del Clan del Golfo, y alias Rafa DT, coordinador para la distribución de estupefacientes en varios municipios de Bolívar. Estas personas fueron capturadas por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para... En noticias nacionales, el presidente de la República, Gustavo Petro, habló ayer de la posibilidad de que en los próximos días se plantee un cese al fuego multilateral con varios grupos armados en medio de su política de gobierno denominada La Paz Total. El mandatario de los colombianos hizo el anuncio durante una declaración a medios de comunicación en Nueva York, ciudad a la que viajó esta semana para participar en la Asamblea General de la ONU. El anuncio del presidente Petro ha causado preocupación en varios sectores del país que se preguntan cuál será el papel de la fuerza pública en medio del cese al fuego multilateral. El ministerio y el ministro del Interior, Alfonso Prada, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el ministro de Justicia, Néstor Ozuna, serán citados a un debate de control político en el Congreso por la situación de invasiones ilegales de tierra que se está presentando en varios departamentos del país. La representante a la Cámara por el Partido Cambio Radical, Carolina Arbeláez, fue quien radicó la proposición para que los funcionarios del gobierno expliquen, entre otras cosas, cuántas denuncias se han recibido por las invasiones y cómo han respondido las autoridades. Los directores de la Policía Nacional, la Agencia Nacional de Tierras, la Sociedad de Activos Especiales y de la Unidad de Víctimas, y además el defensor del pueblo, también serán citados a este debate. El celebratorio del aeropuerto El Dorado de Bogotá volverá a estar disponible para los viajeros que deseen hacer uso de él, después de que el pasado mes de agosto el concesionario Opaín S.A. anunciara que la capilla se cerraría. El cierre del oratorio del aeropuerto capitalino generó indignación entre los feligreses, quienes realizaron una manifestación pacífica para pronunciarse en contra de la medida del concesionario. Después de varias discusiones al respecto, Opaín S.A. ha llegado a un acuerdo con la Iglesia Católica para que retorne la capilla al terminal aéreo. Sin embargo, se construirá otro espacio de reflexión para que lleguen usuarios de otras religiones.